Este domingo, Fernando Vicente Cruz, presidente municipal de Valle Nacional, se trasladó hasta la comunidad de Paso Nuevo, La Maca, para inaugurar los play-offs de la Liga Municipal de Béisbol y para hacer entrega de uniformes a los equipos de los Gallos de Paso Nuevo y a los Orioles de Valle Nacional, no sin antes de exhortarles que sigan promoviendo el deporte para que sean ejemplos de las futuras generaciones que desean guiarse por esta disciplina. Posteriormente, en entrevista, dijo que en este mismo año dará seguimiento al proyecto de la unidad deportiva, que se encuentra estancado por no haber sido comprobado a tiempo los gastos realizados de esta obra, por lo que aseguró esperar que en este mismo mes se defina la situación de esta unidad, para que de inmediato se dé continuidad a la construcción. Estoy en espera de que la Auditoría Superior del Estado emita el dictamen y a partir de ese momento nosotros estaremos, vamos a poder echarle mano a esa unidad. Desgraciadamente es un proceso legal que se está viviendo, no podemos nosotros como autoridad en este momento meter maquinaria o invertirle un peso a esa unidad porque está en pleito. Entonces nosotros estamos en espera, yo espero que en este mes de mayo se defina, que la Auditoría emita el dictamen y a partir de ese momento nosotros inmediatamente estaremos invirtiéndole recursos a esa unidad para que quede lo más pronto. Yo espero que en este mes de mayo defina la Auditoría y de ahí nosotros entramos en acción. Por otro lado comentó que los conflictos que tenían con los ejidatarios y la colonia Adolfo Toledo, quienes no permitían que se realizara esta obra debido a la poca atención de las autoridades, ya está solucionado, luego de que se acordó la liberación de una red de electrificación que se encontraba en proceso desde hace nueve años, por lo que ahora que se solucionó a los colonos, dieron total aprobación para que la construcción de la unidad deportiva continúe. Con los amigos de Elegidos no hay ningún problema, estamos trabajando de la mano, la verdad hemos hecho un buen equipo con el comisario Gidal y con su gente de Bajanán, ahí hay una colonia, la Adolfo Toledo, con ellos con Linda Alcampo, nosotros acabamos en esta semana de terminarle una obra de una liberación de una electrificación que llevaba más de nueve años sin poder ser liberada, nosotros hace una semana terminamos ya la liberación, se removeron unos pósteles y se terminó esa obra. Mientras tanto, Bartolo Santiago Hernández, manager de los Orioles, dijo sentirse contento por este apoyo entregado por parte del presidente municipal y aprovechó la ocasión para comentar que existe motivación entre los jugadores, luego de sentirse apoyados, aunque sigue latente la queja de no contar con un lugar adecuado para ejercer el béisbol. Él está haciendo bastante con apoyarnos, a pesar de que no tenemos un lugar específico para practicar este deporte, está viendo él que los muchachos le están poniendo ganas y estamos yendo a diferentes tipos de campos a jugar y él nos está echando la mano, desde luego, cosa que el equipo Orioles de Valle Nacional está muy agradecido con él. Asimismo, Herbert Contreras, jugador de los Gallos de Paso Nuevo, manifestó que este deporte es caro, por lo que es necesario contar con todo el apoyo posible de quien venga y sobre todo el de aportar recursos para la clínica que se podría realizar próximamente en este lugar, que ha sido un semillero de jugadores en este deporte durante varias generaciones. Esto para que el futuro de los niños sea con la mentalidad de tener un objetivo en medio de tantos vicios. Bueno, pues como sabemos, el béisbol es un deporte caro, independientemente de los utensilios y todo el material que necesitamos ahorita, lo que se tiene en puerta es un proyecto de traer a lo que es el jugador de Liga Mexicana, Chito Ríos, para que pueda dar una clínica de béisbol y pueda entrenar a los que son los niños que van empezando para que ellos en el futuro puedan desempeñarse en el béisbol. Con información de Alejandro Morales, reportó Dora Timoteo.